Señor Ezequiel Cortés, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de secretario legislativo para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, sí, juro. Si así no lo hicieron, el pueblo de Río Negro se lo demate.